Empezamos, si os parece, y empezamos dando las gracias a nuestros queridos amigos y compañeros, Juan y Emilio, Emilio y Juan, por compartir. Y quiero anunciar que a partir de terminar las vacaciones de verano, este programa seguirá las tertulias, pero con un nuevo formato, en el cual compartiremos las preguntas que nos quieran hacer a través de correo electrónico. Ya hemos recibido alguna pregunta de alguien que se ha enterado, no sé cómo, de que vamos a cambiar el formato. El tema va a seguir siendo el mismo, muchas crisis y alternativas, que las personas que quieran, tengan dudas o quieran escuchar otras opiniones distintas, las que los grandes medios están divulgando, pues que lo puedan compartir en este programa. Si os parece, seguimos con lo que dejamos el programa anterior, que recordaréis que estuve un rato hablando de deuda, y la famosa frase de John Adams, no sé si es famosa, pero tiene 200 años, que hay dos formas de esclavizar a los pueblos, una es por la espada y otra es por la deuda. Y quería empezar preguntando, compartiendo, si lo que está pasando con Grecia puede ser un buen ejemplo de la forma de esclavizar a un pueblo a través de la deuda. ¿Cómo un país que está en dificultades económicas, que no puede pagar, que está asfixiado, se le puede cargar una prima de riesgo, que ha llegado a estar a 3.600 puntos básicos, ahora está a 1.000 y algo, 1.040 y tanto, 1.050? Eso significa un diferencial de tipo de interés con respecto a Alemania de 36 puntos, de 36%. ¿Puede ser Grecia un buen ejemplo de forma de esclavizar a un pueblo a través de la deuda? Es uno de los ejemplos, ya lo hemos visto en los años 80, 90, en muchas economías de América Latina, de África, economías que el día 1 de enero ya tenían gastado el 80 o el 90% de su presupuesto anual para pagar la deuda. Y lo que es interesante, y normalmente la gente yo creo que no es del todo consciente, es que una gran parte de esa esclavitud que supone la deuda es por la carga de los intereses. Es que yo creo que la gente no sabe realmente lo que son los intereses cuando suscribe una deuda. que puedes estar años y años sin llegar a pagar ni un solo euro de la deuda que tienes. El interés compuesto sobre todo. Tremendo, ¿no? Y de hecho Grecia no va a pagar, perdón, principal de la deuda hasta dentro de 20 o 25 años si llega a pagar, porque no va a pagar seguramente el principal nunca, no tienen a base de intereses. Y eso es dramático, porque el dinero por el cual Grecia tiene que pagar esos intereses que echan abajo la economía, ese dinero no ha costado nada, ha venido de la nada. Luego, por lo tanto, podía haberse dispuesto de él sin haber tenido que cobrar intereses. Eso es lo que no se quiere hablar. Ya se empieza a hablar, ya se empieza a hablar. Esa es la esclavitud. Y yo creo que efectivamente ahora, bueno, Grecia ahora es el ejemplo. Antes fue América Latina, Asia, pero la deuda, en la Biblia se hablaba de ella y en la antigüedad. Y desde la antigüedad vienen los jubileos. La imperiosa necesidad, cuando ha crecido tanto la deuda, es decir, bueno, oiga, hasta aquí hemos llegado. Lo que la pena es que instituciones que luego se apropiaron de esa expresión como la iglesia de los jubileos hayan perdido esa noción original y que no estén ahora en la vanguardia de la lucha contra esa esclavitud tan grande. Ya el programa anterior, en lo que llevamos comentando y compartiendo, ya tuvimos ocasión de poner sobre la mesa la célebre expresión de Zitmon Bauman, el sociólogo polaco, cuando define la sociedad actual como raza de dudores y cómo a través del crédito el sistema ha conseguido ir encadenando primero a ciudadanos y empresas y en una época más reciente, no en países del llamado tercer mundo o de países en vía del desarrollo que como muy bien ha dicho Juan, esto viene ya de hace mucho tiempo, pero sí en el contexto occidental en lo que conocemos como Europa, pues ahora es cuando nos estamos dando cuenta de lo que supone ese peso del crédito, ese peso de la deuda. Y además eso obliga a poner sobre la mesa otro asunto que está en pleno debate, ya no solamente en Grecia sino que en Buenalí también tiene que estar en debate en el resto de los países y por supuesto en España que es el propio análisis de la deuda. Con independencia de esa enorme cadena que conlleva el tema de los intereses hay otro tema también fundamental y es porque los Estados se endeudan. ¿Qué ha originado esa deuda? ¿Cuál es la razón y el motivo de esa deuda? Y a partir de ahí, en términos políticos, no políticos de partido sino con P mayúscula hacer un análisis también económico y también auditor, tú eso Enrique sabes mucho y hacer una auditoría de la deuda. Hay que preguntarse cuál es el origen, cuál es el destino a las entidades que ahora se le deben, que han tenido que ver precisamente en la generación de esa deuda y eso es de interés ciudadano. Lo curioso es que cuando se plantean cosas como esta, instituciones que, dicho de alguna forma forman parte de la familia de las instituciones públicas en lugar de estar a favor de las instituciones públicas parece que se sitúan a favor de las entidades privadas. Lo que escucho de la institución europea me lleva muchas veces a esta paradoja a preguntarme sobre esa paradoja, por qué instituciones que son públicas o por lo menos que tienen una dependencia pública cuando se plantean cosas como esta, en lugar de afinar el criterio y aguzar la inteligencia para intentar buscar caminos y buscar salidas a lo que son instituciones públicas, lo que hacen curiosamente es ponerle muchas cortapisas a instituciones públicas como son los estados y siempre a favor de las entidades privadas, sin que eso conlleve ni mucho menos vulnerar el Estado de Derecho, pero con el Estado de Derecho como telón de fondo, seguro que hay posibilidades. Grecia lo está intentando, la verdad que hasta ahora con escaso éxito por los propios debates internos que está habiendo, por la confrontación que está habiendo con las instituciones europeas, que lejos de favorecer una salida lo que están poniendo son muchos inconvenientes, pero es indudable que en el contexto de la deuda de España, de Grecia y demás hay análisis de auditoría, esa deuda hay que preguntárselo y por supuesto que ha llegado el momento, lo ha apuntado Juan y lo hago también absolutamente mío, de que la propia Unión Europea se replantee formas de funcionamiento de instituciones europeas como el Banco Central Europeo, que han sido en gran medida los causantes de una buena parte de las circunstancias que estamos viviendo porque efectivamente si el Banco Central Europeo crea, entre comillas, dinero como viviente de Juan de la nada, ¿por qué tiene que cobrarle a los Estados intereses? ¿Por qué el Banco Central Europeo no puede dar dinero directamente a los Estados y tiene que ser a través de las entidades privadas que meten por medio un plus de interés? Esto es evidente que es una sin razón. Bueno, es una razón buena. Bueno, sí, depende para quién. Depende para quién, efectivamente. Y este tipo de cosas, Enrique, son imprescindibles, ¿no? Que en el debate ciudadano y en el debate político con P mayúscula estén presentes y desgraciadamente no están o raramente aparecen. A mí me encanta una frase de Bauman que dice que vivir del crédito crea mucho más adicción que la droga, tanto de personas como de países, ¿no? Es fuerte, ¿no? Mojaros un poquito. Si tuvierais el poder de decisión real en Grecia, ¿qué haríais en la situación actual? ¿Qué se puede hacer? Es que eso es complicado responderlo. Porque, bueno, suponte que hubiera en Grecia un gobierno que tuviera el 95% de los votos o del apoyo. Ahora, las encuestas dicen que tiene un altísimo apoyo social. Pero, bueno, suponte que efectivamente hubiera salido un gobierno con el 95%, el 99% de los votos. No tendría el poder. No tendría el poder. Porque hay quien no se presenta a las elecciones y quien tiene capacidad de decidir. Y aunque tuviera el poder, que no lo tendría en Grecia, no tendría el poder en Europa. Porque incluso aunque en todos los países de Europa hubiera un gobierno europeo que hubiera tenido el 99% de los votos, no tendrían el poder. Entonces... Tú tienes el poder. Imagínatelo. ¿Qué se puede hacer en Grecia? No, es que no puedo tener yo el poder. Es que el poder... De decidir. El poder de decidir es como un gas, ¿no? Que está en más sitios, ¿no? Es decir, es verdad que lo tiene la gente. Pero, bueno, supongamos, efectivamente, hagamos un ejercicio, ¿no? Sí. Claro, lo primero que hay que preguntar sería, vale, Grecia, si tuviera el poder un gobierno con el 90 y tantos por ciento, habría que preguntarse, bueno, y en el entorno, ¿qué habría? Porque no sería igual que en Europa hubiera una Unión Europea, una Comisión Europea, gobiernos sensatos, respetuosos, como no lo hay. Claro. Pues, yo creo que, ¿qué haría un gobierno con ese poder en Grecia? Pues es un poco lo que está planteando Grecia en estos momentos. Sentarse con la Unión Europea, con los acreedores y decirle, oiga, si ustedes me hunden, si ustedes me cierran el grifo con el que yo puedo crear ingresos y si ustedes me obligan a que yo empeore constantemente la vida y las condiciones de vida de la gente, no es que no quiera, es que no voy a poder hacer frente a los compromisos que tengan con ustedes, que tengo con ustedes. Entonces, o nos sentamos y vemos de qué manera afrontamos esos compromisos, que yo en principio voy a respetarlos, los que sean legítimos, honestos, resultados de un juego limpio, los voy a respetar, pero ustedes no me pueden ahogar. Si Grecia no tuviera una interlocución positiva en ese sentido, entre paréntesis, yo creo que no la va a tener, porque el egoísmo y la avaricia que domina Europa es tan extrema que no van a dejar ni una espita, porque esto no es un problema con Grecia del huevo, es un problema del fuero, es un problema que van a evitar por todos los medios que haya un ejemplo de dignidad o un ejemplo de rebeldía, un ejemplo de poder que no sea el suyo. ¿Qué podría ocurrir entonces? Pues que si Grecia no tiene salida, pues a Grecia no le va a quedar otro remedio que decir, oiga, me voy, yo en este club no juego, ustedes no me dejan salir, pero eso no lo quiere Europa, no lo quiere Europa, los primeros que están interesados en que Grecia siga esclavizada es Alemania. La prueba de que es así es que diseñaron el euro como no se ha diseñado yo creo que en la historia del mundo ningún club, que es sin contemplar en los estatutos la posibilidad de que alguien se vaya, ¿en qué cabeza cabe eso? Eso, claro, los ciudadanos es que no lo saben, porque cuando votaron, como no hubo debate, no se explicó a la gente, ¿quién se metería en un club el que fuera? El más angelical de los clubes si en los estatutos no hay una posibilidad de salir, oiga. No una autopista de salida, sino un caminillo. Un caminillo, una puertecita, entonces, bueno, yo creo que no le va a quedar más remedio que romper con eso, y como a Europa no le interesa que se rompa, porque si cae Grecia, si se sale Grecia, la pregunta no es qué le pasará a Grecia, sino la pregunta sería qué le pasará a los demás y cuáles serían los siguientes, pues entonces yo creo que se buscará una solución que sea de compromiso, pero nadie va a acceder fácilmente. Sin reducir tu pregunta directa y la contestación a la misma, al hilo de lo que se acaba de poner sobre la mesa, sí quiero poner en común la sensación que tiene mucha gente, yo desde luego también tengo, de que la Unión Europea ha tenido un proceso de crecimiento, que como todo el crecimiento del que tanto se habla de economía, parece que es sostenible en el tiempo y que nunca va a cesar, y en este caso el crecimiento ha sido a través de las decisiones de países, ha sido un permanente incremento, un permanente incremento, hasta que hemos llegado a 28. Sin embargo, da la sensación de que ese crecimiento, entre comillas, no es sostenible, y que ha llegado un momento de agotamiento, y creo que por primera vez desde que existe la Unión Europea, en los términos que lo conocemos actualmente, hemos llegado a un punto en el que ya no se habla de aumentar, sino de un peligro cierto de que empiecen las caídas, y por motivos muy distintos, ahora mismo hay dos elementos enormemente potentes, y además realistas, no son ni mucho menos quiméricos de lo que pueden ser salidas de, no en el contexto del euro, pero sí de la Unión Europea, del Reino Unido y de Grecia. Son países muy distintos, sus circunstancias son muy diferentes, pero independientemente de que Grecia pertenezca el euro, cosa que no pertenece al Reino Unido, y de que la economía británica no tenga nada que ver en los momentos actuales con la economía griega, ambos serían palos muy gordos para la Unión Europea. Y sobre todo el propio análisis, el propio debate que hay ya en estos momentos, está poniendo de manifiesto que se ha acabado esa época en la que parecía que esto iba a más, a más, a más, a más. Algo ha pasado, y ese algo ha pasado por ese cambio de tendencia. Con relación a la pregunta directa que tú hacías, Enrique, mencionábamos ya en nuestro diálogo, en un programa anterior, la palabra quita. La quita. La quita es algo que en el Código de Comercio existe hace muchísimo tiempo. En la legislación mercantil existe hace muchísimo tiempo. Cuando una entidad no tiene dinero suficiente para pagar a sus acreedores, prevalece el sentido común. Y el Estado de Derecho da formato a ese sentido común, en forma de una quita. Hay una intervención judicial y en esa intervención judicial se analiza, efectivamente, hasta dónde se puede llegar, intentando en la medida de lo posible que la empresa no desaparezca e intentando también que la deuda que tienen los acreedores, justa, reciban la compensación que le corresponde. Pero buscando un sentido común, claro, porque en caso de que a la entidad que debe se acabe con ella, todos pierden. Pierde la entidad, por supuesto, pierde la empresa, pero pierden también los acreedores. Es curioso que en todo este debate que estamos analizando, algo tan de sentido común y que está en la legislación mercantil de todos los países de la Unión Europea, sin excepción, no se plantea. Y cuando se plantea, se plantea por voces, entre comillas, que no tienen eco. Me parece que es algo bastante obvio, que la solución que tiene, más allá de hacer el análisis de la deuda legítima, que me parece importantísimo, porque hay una poda de esa deuda, hay que hacer una poda. En Grecia, en España y en otros muchos países hay que hacer la poda. Y realizada la poda, plantear con claridad una quita. Y desde luego yo creo que el gobierno griego, como el gobierno español en su caso, tiene un punto de negociación fuerte, que es la salida de la moneda, que es la salida del euro. Y eso no es ni mucho menos quimérico. En el caso de Grecia, yo diría que tiene una mayor fortaleza esa amenaza, que es su posición más oriental, más hacia el este. Y el riesgo que no ocurría con España de caer en lo que es la zona de influencia de Moscú, cosa que aterra a la Unión Europea y que aterra a Estados Unidos. En el caso de Grecia, por su propia posición geoestratégica, no sería de extrañar. Y yo lo que va junto en estos próximos meses, precisamente, esto que estamos comentando. Es decir, no veo el sentido común suficiente en la institución europea como para buscar una salida sensata. Creo que a Grecia se le está poniendo entre la espada y la pared. Y cuando a un país, cuando a alguien, cuando cualquiera se le pone entre la espada y la pared, ya sabemos lo que pasa. Desde luego, lo que no es de recibo y ningún europeo podemos admitir, porque nos puede pasar, de hecho, no está pasando a nosotros, aunque en otro formato y de otra manera, lo que no se puede admitir es que alguien tenga una deuda que, durante un cuarto de siglo, esté pagando y pagando y pagando y pagando y resulta que el capital siga siendo exactamente el mismo. Es que eso no tiene ni pie ni cabeza, porque al pagar esos intereses, que ni siquiera capital, eso significa que es un dinero que no va a todo lo que realmente el dinero público tiene que ir. No va a sanidad, no va a educación, etcétera, etcétera, etcétera. Así que creo que la salida de la quita es la única viable. Lo que pasa es que no tengo ni mucho menos confianza, aunque eso sea posible, en la tesitura actual que está la Unión Europea y sus instituciones. Hablamos de Grecia como si fuera, tú lo has dicho ahora mismo, o lo habéis dicho, como si fuera algo aislado. Pero si miramos otros países y países con la calificación de, con las entidades de calificación crediticia, por Moody, Standard & Poor's, Fitch, de triple A, por ejemplo, Alemania y Estados Unidos, tienen una deuda pública escandalosa. Estados Unidos supera al 100% de su Producto Interior Bruto y Alemania al 78%. Inglaterra, que se quiere y está sobre el 90% de deuda pública. España casi al 100%, Francia, Alemania, lo he dicho ya, el Reino Unido, Italia está al ciento y pico por cien. Japón al 250%, casi. O sea, que hablamos de Grecia. Pero no es cierto que todos los países o la mayoría de los países tienen una deuda pública impagable. ¿Cómo se paga esa deuda pública? La deuda pública procede de un déficit presupuestario, lo hemos dicho antes. Tú gastas más de lo que tienes, se produce un déficit y eso se financia con deuda pública. Para pagar algo, tú tienes que generar ingresos suficientes que superen a tus gastos para que te sobra un excedente. Pero si no hay excedente, porque hay déficit, todos estos países... Bueno, Alemania va a tener un superávit muy pequeñito, ¿no? Pero los demás países tienen déficit presupuestario. ¿Cómo se va a pagar una deuda para pagar los intereses a que emitir deuda pública? O sea, ¿qué está pasando? La crisis de deuda no solo de Grecia es generalizada, ¿no? Queréis matizar un poquillo cómo a la mayoría de los países nos afecta. Sí, pero es que yo insisto en que, como decía Emilio, lo primero que hay que saber es de dónde viene. Porque, mira, si Francia hubiera seguido financiándose el Estado francés con el Banco Central de Francia, con un Banco Central a tipo de interés cero, pues tendría ahora una deuda pública del 4 o del 5%. Perdona, pero Japón y Estados Unidos no están en ese caso. Y Inglaterra tampoco. Ellos tienen su banca central y se financia a costo cero. Y tienen, bueno, más o menos, pero no al tipo que estamos nosotros con esa prima de riesgo. Bueno, voy más, sí, está claro que el origen de la deuda es intereses compuestos a nosotros, pero hay otros países, Reino Unido, Inglaterra, Japón, que tienen sus propios bancos centrales, la Reserva Federal de Estados Unidos. Esa deuda de Estados Unidos es pagable, vosotros creéis que eso se puede pagar alguna vez, y están calificadas en la calificación de riesgo de triple A. No nos olvidemos, es decir, triple A es la entidad de estas famosas que, en fin, que todos sabemos, bueno, que nosotros sabemos, a lo mejor la gente, la mayoría de la gente no lo sabe, lo que calificaban los paquetes de la hipoteca Supreme y todo esto, ¿no? ¿Las califican esta deuda como triple A? ¿A vosotros os parece razonable? ¿Van a poder pagar estas entidades, estos países? No, son países que no van a pagar un caso de deuda pública. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Ni esos países ni otros, ¿no? Lo que pasa es que esos países tienen, primero, una fortaleza política y casi, yo diría, imperial, que les permite ir generando recursos, porque, por ejemplo, Alemania, se ha estado, entre comillas, financiando su deuda con el déficit y con la sobrecarga que suponían los tipos de interés para otros, ¿no? Y son, además, países que tienen una generación de ingresos por otras vías, como consecuencia de su posición, ¿no? O en el caso japonés, pues, porque lo suscriben en su propia economía, ¿no? Sí, lo van a ser. Pero, bueno, eso es insostenible. O sea, antes o después, aquello va a estallar. O sea, aquí la pregunta, en todo caso, con interés, no es decir, bueno, ¿va a ocurrir o no una caída generalizada? Viene ahora, viene ahora. No, en todo caso, es cuándo, ¿no? O sea, que eso es seguro que va a ocurrir. Es que, además, la cosa curiosa es que, supongamos que dijéramos, bueno, oye, es verdad que es que la deuda es malísima y hay que pagarla. Venga, pues, vamos a pagarla. En el mundo no hay dinero para pagarla. Con lo cual, significa que ya hemos creado el absurdo de que la deuda es mucho mayor que los medios de pago. Por lo tanto, esa es la demostración palpable de que es imposible hacer frente a la deuda. Eso, como ha ocurrido en otros momentos, pues, viene una inflación, viene una guerra, vienen unos acuerdos de reestructuración, de quitas, que son, en definitiva, acuerdos políticos, ni siquiera son acuerdos financieros. Es el resultado de un pulso en función del poder y se va recortando, ¿no? Y como es así, yo creo que lo sensato, si hubiera sensatez, sería adelantarse a la hecatombe y luego procurar y establecer los medios para que ese recorte, digámoslo así, sea un recorte sobre la base de la justicia y sobre la base de compensar el robo que se ha hecho, ¿no? Es decir, que lo que no puede ser ahora es, como ha ocurrido con Grecia, a la cual se le hizo una quita ya del 50%, pero que sea una quita que, en realidad, es para seguir ahogándote, ¿no? Oiga, estamos hablando de aliviar la losa que tienes sobre la espalda, ¿no? Para ver si te dejo andar un poco más para seguir echándote peso, ¿no? Entonces, eso es algo que, si hubiera, entramos en otro asunto, si hubiera espacios de debate internacional, si hubiera mecanismos democráticos donde se pudiera debatir este tipo de cosas en condiciones de equilibrio, si las Naciones Unidas fueran realmente una plataforma donde se pudiera hablar con simetría, pues se estaría hablando de esto, ¿no? Porque es completamente injusto, es una esclavitud innecesaria, tan injusta la que se establece sobre los pueblos, que, además, como dices, no se puede salir de ella, pues que lo suyo sería empezar a hablar en esos términos, ¿no? Tal como lo percibo, yo veo como una especie de... ¿Cómo se llama? ¿Ditero se llamaba en los tiempos? Sí, en los tiempos de ahora. Se está prestando al 3.000% de nuevas. Sí, sí, más que no, la usura está llegando a unos niveles extremos. Perdona, no hay usura, la quitaron. Ya ha desaparecido ese pecado. El sistema, la élite del sistema, tiene la lista de los prestamistas. En esa lista, con cantidades multimillonarias, están todos los estados. Ninguno se salva, todos. Todos están ahí. El que es la cuestión es que quien detenta en estos momentos el poder, tiene el poder suficiente como para decir, de esta lista al que ponemos en la diana es a este, pero no a este. ¿Por qué? Porque le ponemos en la diana a B, por ejemplo, a Grecia, porque su responsable es político. Por cierto, elegido democráticamente, pero eso al de la lista le da exactamente igual. Grecia está haciendo en política, quiere tomar medidas o tiene ideología, tiene ideas en definitiva que no son las nuestras y, por tanto, te castigamos. A, llámese Estados Unidos o Japón, no lo castigamos. ¿Por qué? Porque es verdad que tienen mucha deuda, pero como están haciendo caso a lo que nosotros les decimos, no lo castigamos. En el caso español ha sido descarado el intento, tanto del gobierno anterior como de este gobierno, de estar bien con el de la lista. Es que ha sido muy descarado de intentar ganarse al de la lista y diciendo, no, si yo voy a hacer lo que tú me digas, ¿qué tengo que hacer? Reformas laborales, se acabaron los convenios colectivos, las jubilaciones, lo que tú me digas, lo que tú me digas porque yo… Lo que comentabas, modificar la Constitución. Modificar la Constitución. ¿Qué hace falta? Es decir, doy un golpe de Estado desde el Parlamento, lo que haga falta para que el de la lista, por favor, que me quite de la diana. Esta es la realidad y esto es muy duro, claro. Esto es muy duro porque el de la lista, evidentemente, no tiene nada que ver con el juego democrático, para nada. Y, sin embargo, el de la lista o los de la lista existen. Y eso son realmente lo que están diciendo, a este le vamos a originar problemas, siendo la situación la misma que la de aquel, pero es que la de aquel está pendiente de lo que nosotros les decimos, está a nuestro merced y a nuestro sometimiento y, por tanto, perfecto. Esa es la realidad. Y esto es durísimo, es muy duro. Y, desde el punto de vista ciudadano, lo que hacen falta, efectivamente, son espacios. Espacios de democracia y de participación, pero que tienen que ser nuevos. Yo creo que ese es el momento, ahora mismo, difícil en el que estamos. Porque los espacios donde se pueden compartir este tipo de cosas, hablar de esta serie de cosas y tomar decisiones ciudadanas acerca de esta serie de cosas, no son los espacios que hasta ahora han existido. No son. Porque esos espacios están ya viciados. Hoy día los gobiernos que salen de las urnas, desgraciadamente, están viciados. En Europa entera, en el mundo entero, están viciados. Están en la lista y están mirando de reojo al de la lista. Y están pendientes de la llamada de teléfonos de la lista. Y eso, evidentemente, cuando hay instituciones políticas. Mejor dicho, cuando hay organizaciones políticas que participan en las instituciones políticas, con esa cautela ya de antemano, no son válidos, no representan a los ciudadanos. Lo único que quieren es llegar al poder. Me imagino que por el gusto de llegar al poder y, a partir de ahí, tener los menores problemas posibles haciendo lo que les dicen a aquellos que tienen la lista. Y esto de la lista es tremendo. Y lo más curioso es que los de la lista cada vez son más anónimos. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Pero es otra característica muy curiosa. ¿Quién detenta la lista? Cada vez hay más anonimatos acerca de los que detentan la lista. Es curioso. Sí, de eso quería un poquito hablar sin entrar en quién tiene la lista. Pero esa euda pública, ¿dónde está? Porque esa euda pública, si analiza fondos de inversión, planes de pensiones, de jubilación, en fin, donde la gente tiene su ahorro personal de muchos años, si lo tiene invertido en renta fija, la mayoría de esa renta fija está en deuda pública, está en bonos, obligaciones del Estado. Y si la deuda pública se nutre emitiendo más deuda pública y ya es impagable, las personas que, de buena fe, toda la vida ahorrando, y ese dinero tiene en un fondo de inversión, no quiero crear alarmismo, pero es que es así. La mayoría de la gente, sin una preparación, digamos, económica, no lo sabe. Su pensión, su jubilación adicional o la del propio Estado está en esas deudas públicas financiándolo. Tú decías Japón o Estados Unidos, los grandes fondos de pensiones están en deuda pública. Y si esa deuda pública es impagable, esas pensiones, ¿qué pasa con ellas? Hombre, si un país tiene soberanía monetaria, no tiene por qué tener estos problemas, porque puede financiar su gasto público de una manera más o menos estable y no tiene por qué quebrar, digámoslo así. El problema lo vamos a tener países es que hemos renunciado a la soberanía monetaria. ¿Por qué no vamos a poder? Esto se viene abajo, esto está condenado a crear un problema de una magnitud financiera, económica, social, política, humana, de unas consecuencias en las que da hasta susto pensar. Porque es que no queda más remedio que provoque eso. porque es algo que es contra la naturaleza de las cosas. Pero nuestra obligación, Juan, como economista, es pensar, ¿no? Dicen que estamos la mitad del tiempo diciendo lo que va a ocurrir y la otra mitad diciendo por qué no ha ocurrido lo que va a ocurrir. Esto va a ocurrir, porque está, somos conscientes. Sin necesidad. Claro. Es que no hay necesidad de que ocurra esto. Pero el que tiene la lista, como dice Emilio, Sí, pero porque hemos desnaturalizado, porque hemos desnaturalizado las cosas, porque hemos convertido el afán de lucro en una cosa exagerada. Porque supongo que los que estamos en la mesa, la gente normal, pues compartimos la idea de que tiene que haber incentivos, de que la gente, el hecho de que pueda tener la expectativa de vivir un poco mejor, si trabaja un poco más, es bueno, que a todos nos lleva a mejorar, a esforzarnos, a superarnos. Estamos completamente de acuerdo con eso. Pero, claro, si eso lo sacas de quicio y lo conviertes en un objetivo desmesurado, pues entonces rompe todas las piezas de la vida. Y eso es lo que está ocurriendo. Hemos convertido a un instrumento, a un medio, en un fin. El dinero, que es algo que sirve y nos facilita la vida, lo convertimos en un fin. Y entonces, en lugar de que el dinero circule para facilitar la vida, los intercambios, el comercio, hacemos que el comercio, la vida, todo gire para comprar y vender dinero. Y dice, oiga, pero además, cuando tú le has dado el privilegio de crear dinero y, por lo tanto, de ganar siempre la partida, a uno de los que están jugando, entonces dice, oiga, eso es que ya falla. Ese es el problema, que se ha desnaturalizado, que hay unas entidades que eran los bancos, pues que todo el mundo estaremos de acuerdo en que es bueno que haya unas instituciones que intermedien, que lleven el ahorro de unos a quien luego lo necesita para invertir, que te asesoren cuando tú tienes que hacer un proyecto empresarial y necesitas financiación. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en que haya esas instituciones? Pero si tú conviertes o permites que esas instituciones se convierten en una máquina de ponerle ceros a las cuentas corrientes de unos, pues dice, oiga, es que eso se ha desnaturalizado. Yo creo que eso es de lo que tendríamos que empezar a hablar, que hemos desnaturalizado, creo que se entiende lo que quiero decir, es decir, hacer que las cosas pierdan su naturaleza y que sirvan para lo que no sirven. Pues entonces esto se viene abajo, ocurre algo semejante con el trabajo. El trabajo en realidad es una potencia, es una capacidad de los seres humanos. Los seres humanos no hemos nacido para que nosotros, o creados, para que nosotros o nuestras capacidades se compran y se vendan. Y cuando una de ellas, tan importante como el trabajo, se utiliza solo para comprar y vender y para que genere un beneficio, pues ¿qué ocurre? Pues esta mañana veía una gráfica de cómo están creciendo los contratos de un día, que es una cosa desaforada. Y dice, bueno, ¿y tiene sentido contratar a alguien para que trabaje un día? Cuando sabemos que cualquier persona que haya tenido una empresa y que haya tenido que contratar a algún trabajador, sabe que eso es totalmente contrario a la productividad, a lo que una empresa necesita para generar algo más que beneficio de cualquier manera. Entonces, esa es la cuestión, que estamos desnaturalizando lo que no debemos desnaturalizar en todas las cosas porque no es nuestro, la vida, el medio ambiente, la naturaleza. Y ahí está la clave del asunto, yo creo. Juan ha insistido, yo también, y quiero volver a insistir. Hemos hablado del análisis de la deuda, cuál es su origen, podarla de todos esos elementos ilegítimos que tiene. Hemos compartido acerca de que el sentido común, amparándose además en una tradición muy antigua de la legislación mercantil de todos los países europeos, llevan a la reestructuración de la deuda, a buscar un acuerdo de quita. Y junto con eso, redefinir el Banco Central Europeo. También lo hemos puesto sobre la mesa. El Banco Central Europeo, para aquellas personas menos versadas en materia económica, cuando en España existía la peseta, había una institución, sigue existiendo, pero ahora ya no es lo que era antes, porque no tiene las capacidades ni las potestades, que es el Banco de España. Y el Banco de España podía prestarle dinero al Estado a 0% de interés. Eran los anticipos del Tesoro, al 0% del interés. Por cierto, al Estado y cuando se confinaron las comunidades autónomas, a las comunidades autónomas. Lo único que quedaron fuera, aunque intentaron meter la cabeza por completo, fueron las corporaciones locales, que nunca se le consideró Estado a efecto de conseguir esos anticipos del Tesoro, que eran al 0%. Pues bien, esa soberanía que es la que hablaba de Juan, esa soberanía monetaria, que la tienen países, no existe en Europa. Y es obvio, es obvio que el laboraine que hay y la crisis que hay obliga a tomar medidas que, por otra parte, no son nada extrañas, porque tienen precedentes. Y en estos momentos, contemporáneamente, en otros espacios y en otros estados, así es, donde el Banco Central Europeo pueda hacer llegar dinero creado por el Banco Central Europeo pueda hacer llegar por tanto euro al 0% de interés a los estados que forman parte de la Unión Europea. Esto es tan obvio, tan evidente. Lo que también ocurre, Enrique y Juan, Juan y Enrique, es que ya vamos teniendo una edad. Poca. No sé por qué. No digo por los tres, ya hemos superado el medio siglo, lo cual es, somos jovencísimos, pero hemos superado el medio siglo. Entre los tres. Entre los tres, entre los tres. Y yo comparto con franqueza que después de estos años, que no son muchos, pero son algunos, también estoy un poco cansado de darle vuelta a la cabeza de cómo reformar, mejorar, paliar un sistema que después, por la vía de los hechos, me está demostrando, y ya tengo años suficientes, creo, como para haberlo percibido, de que cualquier planteamiento de mejora le importa un breto, es decir, que va exactamente a lo que va y que en estos momentos es muy fácil de percibir que lo que hace es el de la lista, que es la élite, es especular, una especulación global y cortoplacista, una especulación salvaje, y que todo lo demás le da exactamente igual. y a veces tengo la sensación de que desde nuestro sentido común, desde nuestras reflexiones, también desde nuestro corazón, intentamos poner sobre la mesa soluciones, propuestas, alternativas, incluso moderadas para que sean viables desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, pero que la maquinaria que está ahí enfrente le importa un breo, que va por la vía de hechos y que hace ya bastante tiempo que va por la vía de los hechos consumados y nosotros vamos detrás intentando explicar los hechos que ya están consumados o intentando paliar los efectos de esos hechos consumados cuando esos hechos consumados tienen ahora ya una nueva ristra de hechos consumados independientemente de cualquier cosa que se diga y que se haga. En el caso de algo tan importante digo como ha sido porque creo que ya en estos momentos está muy vacío de contenido como ha sido la democracia estamos llegando a un punto de menos retorno el punto de menos retorno por ejemplo se está viviendo actualmente en Grecia es decir cuando independientemente de la mayoría que se tenga la politología se están ocupando de eso que no sabe salirse de esa agenda de Máximo que va completamente a esa agenda de Máximo y que lo demás le va todo igual ¿no? Bueno pero eso forma parte de lo normal eso es lógico que ocurra yo por el contrario a medida que pasa el tiempo es verdad que tengo varias sensaciones que pueden resultar un poquito contradictorias ¿no? Es verdad que como resultado de lo que tú estás diciendo yo a veces digo que a medida que me voy haciendo más mayor aparezco como más radical defendiendo ideas más moderadas ¿no? Porque ahora estamos reclamando cosas que hace 30 años parecía que era de la democracia cristiana ¿no? Estamos diciendo oiga justicia fiscal que haya un poquito mejor reparto y tal ¿no? O sea que y eso sin embargo es una cosa que parece que es de un radicalismo extremo ¿no? es verdad que eso por una parte ocurre ¿por qué? Pues porque como decía el teólogo Hinkenammer ¿no? en Costa Rica decía es claro vivimos en un capitalismo al que nos han quitado las bridas sin ética sin límites sin límites sin frenos claro eso es normal que se contemple con esa capacidad de inundar todo ¿no? con esa exageración con la que hoy día están ocurriendo las cosas eso por una parte es verdad pero también es verdad por otra parte que las posiciones que se conquistan desde lo que podríamos llamar el territorio de las alternativas del modo de ver la vida de otra manera son cada vez más potentes ¿por qué tiene que plantearse limitar la democracia? porque es que saben que si fuera por democracia los barriamos y muchas cosas que hace 10 o 15 20 años decíamos y que ni nos oía nadie hoy día forman parte de casi podríamos decir un acervo más o menos o sea que es que no hace tanto tiempo cuando empezamos a decir por ejemplo que había que poner una tasa a los movimientos financieros que nos decían que eso era imposible que es que técnicamente no sabíamos lo que decíamos que estábamos locos ahora hasta gobiernos conservadores se lo plantean no lo aplican porque llegan los bancos por detrás pero hasta se lo plantean o sea se lo están planteando lo cual me parece a mí que es una conquista es decir es un avance y así podríamos hablar de muchas cosas por ejemplo es verdad que hoy tenemos más desigualdad que nunca pero que ocurría hace 10 o 15 años cuando hablábamos de desigualdad algunos economistas que nos decían que eso que éramos sociólogos que eso eran cosas de moralistas de predicadores pero eso no era un tema estaba la desigualdad en el iba a decir en el corazón de la economía no era en el corazón ni siquiera era en la periferia y ahora es algo que empieza a hacer temblar ese temblor va a hacer que se derrumbe eso no porque entre las cosas las cosas no funcionan así no funcionan por unas catástrofes impresionantes pero eso es como cuando tú dejas que entre el agua en un edificio por un agujerito eso ya no hay quien lo pare eso no hay quien lo pare y claro esa es la cuestión y luego por otra parte en tercer lugar el resultado de esas dos tendencias ¿cuál es? pues hombre que quienes nos dedicamos a analizar la sociedad pues tenemos la obligación y es nuestro papel de lo que decía Leonardo Seacher que tenemos nuestra tarea es levantar las piedras para que se vean los gusanos claro tenemos que estar diariamente haciendo estas entrevistas estas declaraciones para decirle a la gente oiga la desigualdad oiga el robo oiga la deuda oiga los bancos y claro estamos hablando de cosas que son expresión de una calamidad pero también es que tenemos que hablar y hablamos de otras cosas oiga el mundo no ha estado nunca mejor que ahora hemos conseguido conquistas impresionantes se muere menos gente cuando nace hay gente que sufre menos es verdad que de pronto hay como en 2009 2010 un repunte del hambre en el mundo pero vamos conquistando a pesar yo siempre digo si a pesar de lo que está pasando si a pesar de ese poder de esa desnaturalización se van consiguiendo mejoras ¿cuál no será la fuerza de la gente que está combatiendo esas tendencias destruyendo como están destruyendo las democracias con el dominio tan enorme que tienen de los medios de comunicación estamos consiguiendo poner en la agenda estas cuestiones ¿cuál no será nuestra fuerza? que te pongan a ti a hablar o bueno no a nosotros a algunos más como nosotros que lo harían mejor a las 10 de la noche tres semanas seguidas en televisión a ver cuánto dura esto pero claro no lo van haciendo es verdad lo que pero tenemos ahí que movernos un poco en esa triple a eso queremos entrar un poquito más adelante tenemos muchos temas para hablar yo quería comentar temas del euro si es razonable que países con una cultura tan distinta como en Europa los del norte y los del sur con políticas presupuestarias fiscales de todo tipo totalmente distinta tengan una moneda única totalmente un disparate o la forma misma con que el euro se constituyó de la crisis monetaria de los acuerdos Bretton Woods de lo que hablamos del año 71 como el patrón oro se acabó eso vamos a dejarlo para el turno de pregunta y vamos a avanzar un poquito más me gustaría que comentarais hay determinados autores que creen que tanto las grandes crisis la de 1907 la de 1929 y la de 2008 van seguidas de una gran primero que son provocadas y segundo que van seguidas de una gran guerra después de la crisis de 1907 la guerra del 14 la primera guerra mundial después de la gran crisis del 29 la segunda guerra mundial del 39 después de la de 2008 hay quien dice que hay otra guerra mundial no declarada oficialmente no de armas porque ya eso con internet y el conocimiento que hay las personas no la permitiríamos pero que sigue una guerra y esa guerra está entre esa gente que tiene la lista y todos los demás y todos los demás yo quería decir una frase del escritor y premio nobel de literatura Gunther Grass que en diciembre de 2014 dijo que la tercera guerra mundial se encuentra en pleno desarrollo mostrando el ingenio devastador del capitalismo ¿qué opináis de esto? esas crisis son provocadas las guerras son provocadas y ahora lo que está ocurriendo también es provocado y realmente está ocurriendo algo que a la mayoría de la gente se le escapa porque está entretenida en otras cosas bueno eso como figura literaria está bien yo diría dos cosas una si no me equivoco creo que hay conflictos armados en torno a 40 países 40 más o menos 40 grandes conflictos o sea que son muchos mueren muchas miles de personas pero una guerra mundial o sea son millones de personas muriendo en un conflicto armado y son la bomba los ejércitos entonces estamos en una guerra mundial pero digamos que de una manifestación diferente cuando hablamos de guerra es otra cosa es lo que ya hay en varios muchos países y lo que se puede desencadenar en cualquier momento es lo que pasó en Yugoslavia o lo que ha pasado en otros lugares es difícil pensar que eso bueno es que da tanto susto que uno no quiere pensar en eso pero pero la experiencia nos dice que no le tienen miedo a nada no le tienen miedo a nada y que si ven peligrar el poder los privilegios van a recurrir a cualquier cosa lo han hecho siempre lo han hecho siempre y por lo tanto a mí no me extrañaría que volvieran a hacerlo y el poder acumulado que tienen es tan inmenso que eso no podría resolverse sino de una manera muy cruenta entonces yo creo que ahí hay una tarea civilizatoria de civilización de salvamento de la humanidad que es muy importante y es no dejar de lado el discurso de la paz el mundo se puede salvar si hace que la paz sea el camino y hay que entender que la paz no es solo la paz del cementerio es decir la ausencia de de vida ¿no? de conflictos sino que la paz es el abordar las cosas de otra manera el enfrentarse al conflicto de una manera que no tenga que sufrir nadie ¿no? entonces pareciera como que el discurso de la paz lo tenemos que levantar cuando oímos el sonido de los cañones o el de los tanques moviéndose a nuestro alrededor ¿no? y yo creo que eso es un error que tenemos que levantar eso y el problema que a mí me preocupa no es tanto que haya en el horizonte sonidos de tanques o de o de cañones que los pueda haber como el hecho de que el discurso y el lenguaje de la paz no se hacen tan cotidianos como debieron ¿no? y lo vemos en el debate político en la convivencia en la vida diaria entonces yo creo que tendríamos que entender que nos enfrentamos a una cosa muy importante un peligro muy grande y que hay un arma entre comillas que no es cruenta que los seres humanos tenemos que es la paz y yo creo que hay que reconstruir el lenguaje de la paz la práctica de la paz ¿no? hace unos años por ejemplo en nuestros colegios en los institutos se hablaba se ha hecho un esfuerzo muy grande si os dais cuenta como se va pagando ¿no? el trabajo que cuesta mantener eso ¿por qué? en cierta medida normal muchos profesores profesoras que estaban en ese compromiso en esa lucha empiezan a perder apoyo a tener que enfrentarse a tantas dificultades que se vienen abajo entonces hay que recomponer eso ¿no? el generar o el regenerar la cultura de la paz como una componente de la vida social política económica es fundamental y por eso no se quiere hablar de ello si os dais cuenta hablar de la paz es algo que ya no podrían decir no es que no esté de moda es que no ¿quién habla de la paz? y yo creo que esa es en gran parte el problema o sea acabar con la paz que es un desahucio es una guerra es una guerra porque tú puedes pero yo tengo un amigo que su madre en un bombardeo en Guernica salía de un refugio y cuando se levantó salió el refugio estaba enfrente de su casa y sale del refugio y su casa no estaba eran ruinas esa es la guerra y que es un desahucio que tú estás hoy en tu casa y mañana ya no estás tu casa ha sido bombardeado ha desaparecido porque va a las cuentas al balance de un banco nadie en la inmensa mayoría de las ocasiones ni siquiera va a entrar alguien ahí es como si hubiera desaparecido eso es una guerra y enfrentarse a la guerra el bombardeo de Guernica era hablar de la paz reclamar la paz enfrentarse a un desahucio es reclamar la paz y si tú haces de la lucha contra un desahucio de la lucha contra esos intereses que arruinan a un país ¿qué es el paro? es una guerra es la pérdida de todo es como si pierdes todo pues eso es lo que yo creo que a lo mejor tendríamos que empezar a a reclamar ¿no? o a o a expresar estos problemas de los que hablamos en un lenguaje común ¿no? en una lengua franca que es la lengua de la paz ¿no? me encanta me encanta oírte fíjate que cuando hablamos de conflictos bélicos bueno nosotros que vivimos en en una península que está entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico es curioso constatar como en el espacio del Mediterráneo algunos lo consideran como la cuna de la civilización ¿no? evidentemente eso es una prepotencia occidental pero es evidente que ha jugado un papel muy importante en el desarrollo civilizatorio como los conflictos bélicos ya no solo se han producido en época reciente al sur del Mediterráneo sino también al norte del Mediterráneo no hablo de la segunda guerra mundial que queda ya muy atrás hablo del conflicto de los Balcanes que es mucho más reciente es decir en una época en la que nosotros y cualquier persona que esté siguiendo este programa tiene memoria suficiente como para recordarlo los conflictos bélicos no solamente han estado donde siguen estando al sur del Mediterráneo en todas las franjas de los países árabes sino también al norte y de la misma forma que ha habido ese conflicto en la parte de los Balcanes ¿quién puede decir que no? lo puede haber en otras zonas lo cierto es que las tensiones son múltiples y yo diría que hay puesta suficiente bomba de relojería para que el de la lista si lo considero oportuno también tiene una serie de botones que pueden actuar sobre ello y además como suelen actuar porque normalmente cuando hay un conflicto el de la lista los de la lista no están con una de las partes del conflicto están con las dos y retroalimentan a las dos en función de sus propios intereses esto simplemente como una primera apreciación segunda apreciación hemos compartido hemos compartido que el sistema capitalismo transformado ya en puro neoliberalismo no solamente está en crisis sino que posiblemente está en una mutación que no es la primera que ha tenido algo de su historia pero no solamente es el entramado económico el que está mutando también está mutando la forma de dominio del sistema diríamos que el sistema es mucho más inteligente ahora a la hora de llevar el dominio esto lo pongo como contrapartida a lo que antes decía que hay suficientes bombas de relojería pero en paralelo entiendo que el sistema tiene mucho más resortes muchos más recursos para no utilizar esas bombas de relojería que las puede utilizar cuando considera oportuno y esto se debe a que el dominio ha ido variando a lo largo del tiempo cuando miramos hacia atrás al siglo XX en el siglo XX lo que ha prevalecido como forma de dominio del sistema es el ámbito normativo las normas hay unas normas unas reglas bien expuestas claramente en forma de ley o bien que son paradigmas sociales y al que no cumple esas normas se le castiga se le castiga se le ecuaciona sobre ello y esa ecuación la hemos vivido de muchísimas maneras la hemos vivido por no hablar de ámbito económico la hemos vivido en el ámbito por ejemplo de la homosexualidad como una persona homosexual era apartada era excluida era castigada era censurada por la propia sociedad ¿por qué? porque hay un sistema de creencia que el sistema se había encargado de imbuir que hacía que esta persona se lanzara contra ella todo tipo de improperio y se la apartara lo hemos vivido por ejemplo con las madres solteras hoy ya el escarnio ha desaparecido pero no hace demasiado tiempo ser madre soltera era un escarnio es decir el sistema no solamente por las reglas que están amparadas por ley sino por los paradigmas las pautas y los comportamientos ejerce un dominio y ese dominio es un dominio disciplinario es un dominio normativo es un dominio de reglas no obstante de un tiempo a esta parte el sistema ha dado un paso más sutil que posiblemente para abordarlo con detenimiento necesitaría mucho tiempo pero es lo que algunos autores están empezando a llamar el paso de lo que fue el poder ómnimo totalitario plasmado por Orwell en 1984 el famoso gran hermano el famoso Big Brother como eso ha evolucionado a una especie de gran hermano mucho más sutil mucho más inteligente mucho más capaz que no necesita meterte pantallas en tu casa porque eres tú mismo el que la mete y a eso algunos lo están llamando el Big Data en lugar del Big Brother el Big Data es decir esa masa que es absolutamente insustancial desde el punto de vista material pero que tiene una potencia gigantesca y que está permitiendo al sistema ir teniendo una forma de control antes impensable y son formas de control que todas están permitidas por nosotros mismos hay algunos autores que empiezan a hablar de lo que a mí hace algún tiempo me gusta denominar el esclavo integral y las características del esclavo integral entre otras es que te autovigilas a ti mismo tienes esa capacidad de que voluntariamente te expones hasta el punto de que más de una vez me ha llamado la atención porque en mi ámbito de trabajo ha habido una época en la que era responsable de los temas de protección de datos me ha llamado la atención como la normativa de protección de datos cada vez es más estricta pero a su vez en paralelo la gente cada vez más desprendida a la hora de lanzar al sistema todos los datos sin profundizar en ello lo que quiero poner de manifiesto es que el sistema tiene resortes en estos momentos mucho más sutiles lo cual no significa que en un momento determinado acuda a los viejos resortes que los sigue teniendo a su disposición pero lo tiene mucho más sutiles la figura del esclavo integral es la figura del que se autoexplota voluntariamente a sí mismo y el sistema la verdad que ha aprendido mucho al respecto y me gustaría Enrique por no dejar ahí un tema que tú has abierto cuando has hablado de la élite haciendo referencia al de la lista que el de la lista efectivamente son unos pocos yo no sé cuántos son pero son unos pocos además son anónimos con lo cual son unos pocos pero ahora bien la forma de influencia de esa élite está muy bien estructurada jerárquicamente es como esa gran pirámide de la que tanto se habla y es verdad que hay una élite que es la auténtica la que tiene la lista la que controla todos los resortes pero esa élite a su vez dispone de una subélite y esa subélite de una subélite y esa subélite de una subélite y a través de la subélite llegan hasta tu misma casa en el momento en el que tú o un miembro de tu familia o todos los miembros de la familia terminan haciendo suyo los paradigmas y los valores de la élite de los que están arriba de la pirámide y es evidente que en esa cascada en la pirámide de subélite es evidente que hace algún tiempo la denominada clase política se ha convertido en una subélite del sistema y esto es extremadamente grave es extremadamente grave porque hace que las personas que acceden o que están accediendo o que vienen accediendo a las instituciones democráticas estén ya predispuestas precisamente a coger el teléfono al de la lista no están predispuestas a tener una vocación de servicio público de proyecto y de una vamos a llamarle de unas ideas que poner a la práctica sino que en la tensión y evidentemente se produce una tensión cuando tú llegas a un sitio donde hay poder se produce una tensión entre los que están acostumbrados a detentar el poder y tú que quieres hacer las cosas vamos a decirles si es que es así de formas distintas se produce una tensión pero claro ahí la clase política entre comillas cuando se convierte en subélite cuando se convierte en casta por utilizar un término que está que está muy de moda en el momento en el que en esa tensión tú tienes muy claro que lo primero es salvar tus muebles en el momento en el que tú tienes muy claro que lo primero es salvar tus muebles ya está ahí ya te has pasado a formar parte de la subélite y te vas a conformar con recoger las migajas que desde la pirámide van cayendo y que te van a llegar a ti y que van a llegar posiblemente a tu familia y a tu allegado y a tu amigo de forma de privilegio en manera de contratos de trabajo etcétera pero evidentemente hay una decantación interior muy íntima donde significa la traición de todo aquello por lo que en principio diríamos que es lo que lleva a jugar en el ámbito político y en la esfera política y esto es el pan nuestro de cada y esto también está delante nuestra cotidianamente no vamos a hablar de las soluciones globales institucionales que las hay cada uno tendremos las nuestras pero creo que estamos de acuerdo que esa élite no la va a aplicar entonces pasamos automáticamente de ello y quería compartir una reflexión que me hice hace años porque no avanzamos en economía porque seguimos repitiendo los mismos errores y yo las conclusiones que llegué es porque no se trataban las causas porque hay experiencias históricas de monedas que aparecen y desaparecen ahora aquí vemos que ya hay monedas que van a desaparecer y tal no hay voluntad ninguna de arreglar esto y sobre todo lo que a mí me afecta muchos de nosotros le hacemos el juego yo en esa época cuando me hacía esta reflexión yo como tú dices yo estaba haciéndole el juego yo vivía muy bien no me ocupaba más que de bueno yo vivo bien para que me voy a ocupar de otras cosas ¿no? ¿no? ¿no?